Hola mis pequeños destinos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, pues este es un tutorial cortito de cómo donar puntos en DeviantArt de forma privada. Bueno, saludos a Ren Kurumi Kazami, que fue la que me pide el tutorial. Bueno, van al canal de la empresa a donar los puntos. Van a su donate pool, le dan a donar. Ponen la cantidad a donar y marcan esta casilla de aquí. Y al marcar esta casilla, van a donar privado, que la gente no verá que tú fuiste la persona que le donó los puntos. Le voy a dar a donar, give, a ok. Voy a refrescar la página. Aquí en la cajita de donación, le aparecerá privado. Bueno, espero que este video haya sido de ayuda. Si fue así, no te olvides de darle like, ponerlo en favoritos, compartirlo y no te olvides de suscribirte que es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!